El pasado 25 de septiembre se llevó a cabo la graduación de la quinceava generación de estudiantes de la Facultad de Artes de nuestra máxima casa de estudios, iniciando con la ceremonia de entrega de cartas de pasante y posteriormente dando lugar a la exposición de las obras de dichos alumnos que ahora ingresan al mundo laboral. Lo que tradicionalmente se entiende como las artes plásticas son como una cuestión espacial, es como una especie de arte del espacio, ya sea tridimensional o bidimensional. Pero el arte contemporáneo lo que tiene como característica muy específica es que a eso que se entiende básicamente como espacial, ahora se le puede entender también como temporal. Y las piezas que ven ustedes son todas una suerte de huellas o registros de temporalidades. Mi obra se llama El universo como espejo y tiene como base rescatar la arquitectura, no solo es un espacio que está colocado en una esquina, tiene más valor simbólico porque la construcción tiene que ver con los silicatos que son la composición de los meteoritos, entonces un edificio no solo es el grafito o la grava o cosas así, sino que tiene que ver con esa fuerza que tenemos con el universo. Esta generación tiene una carga simbólica, ya que al ser la número 15 representa esa etapa de la niñez a la madurez en la cultura nacional, siendo el arte una de las premisas y el desarrollo de este una de sus consecuencias. La muestra solo estará hasta el 30 de septiembre, no esperes más y ven a conocer el resultado de estos años de estudio.